Hoy dices que si, mañana dudas y me haces temblar Hoy vuelas al sol, mañana lloras en la oscuredad Como te burlas de mi, como te burlas de mi Hoy quieres hablar, mañana callas y me haces sufrir Hoy eres verdad, mañana vuelves de nuevo a mentir Como te burlas de mi, como te burlas de mi Ay corazón, que difícil creer en ti Que me llevas hasta las nubes y me guardas en el silencio Ay corazón, que difícil creer en ti Que me pone tus alas blancas y me escapo a volar contigo Ay corazón Doctor Mayorga, eso bailando así Hoy voy a cambiar, voy a olvidarme un minuto de ti Hoy una vez más, voy a intentar escaparme otra vez Como te burlas de mi, como te burlas de mi Hoy quieres hablar, mañana callas y me haces sufrir Hoy eres verdad, mañana vuelves de nuevo a mentir Como te burlas de mi, como te burlas de mi Ay corazón, que difícil creer en ti Que me llevas hasta las nubes y me guardas en el silencio Ay corazón, que difícil creer en ti Que me pones tus alas blancas y me escapo a volar contigo Ay corazón, que difícil creer en ti Ay corazón, que difícil creer en ti Que me llevas hasta las nubes y me guardas en el silencio Ay corazón, que difícil creer en ti Que me pones tus alas blancas y me escapo a volar contigo Ay corazón Mira esa niña que orgullosa va, sigue adelante con prisa, no quiere parar Me lleva a la locura, pero esa niña no me quiere mirar Dicen que anoche con otro la vieron llegar, abrazando su cintura Ya no se acuerda Ya no se acuerda de aquellos cielos cargaditos de estrellas De tantos besos detrás de la puerta De mis conciertos a solas con ella Cómo olvidarme, si su sonrisa me sigue por la calle Haciendo ruido, intentando llamarme Y cuando me acerco, ella sigue adelante No quiere pararse Me ha dicho la luna que no quiere verme Que vive enamorada y que está loca por verle Que ya no es de nadie y que el fin se divierte Que se ha soltado el pelo y que ahora vive de suerte Me ha dicho la luna que no quiere verme Que ya no siente nada, que ha dejado de quererme Que vive perdida, pendiente del aire Que ya no es de esa niña que cruzaba mi calle Mira esa niña que arreglada va Sigue adelante y callada, no mira hacia atrás Meleando la cintura Pero esa niña no me deja olvidar Dicen que anoche mi barrio la vieron cruzar Bajo el brillo de la luna Me ha dicho la luna que no quiere verme Que vive enamorada y que está loca por verle Que ya no es de nadie y que el fin se divierte Que se ha soltado el pelo y que ahora vive de suerte Me ha dicho la luna que no quiere verme Que ya no siente nada, que ha dejado de quererme Que vive perdida, pendiente del aire Que ya no es de esa niña que cruzaba mi calle Me ha dicho la luna que no quiere verme Que ya no siente nada y que ha dejado de quererme Que vive perdida, pendiente del aire Que ya no es de esa niña que cruzaba mi calle Cuarteteando Mi alma busca su lugar Todo se vuelve soledad, dolor en mí Hoy mi corazón a la mitad Te llama a gritos si no estás Solo queda un silencio al final Ya no puedo elegir borrar las heridas Y regresar hacia ti Me perdí con cada beso que me diste Quedé en tu cielo y tú te fuiste Que ayer en el abismo de la soledad Juraste amarme y te rendiste Que hoy duele sentir Que ya no tengo alas sin ti Y todo con la palma arriba, palma arriba Lo ha metido en mi unión Lo ha metido en mi unión Lo ha metido en mi unión Lo ha metido en mi pistola en mi cocheito Y no puedo elegir borrar las heridas Ni regresar hacia ti Como dice Me perdí con cada beso que me diste Que hoy duele sentir Que hoy duele sentir Que ya no tengo alas sin ti Regresan el alma El aire y la calma Devuelven en la mitad de mi La Vanillas, el Álvaro Pequín, el Álvaro de San Martín, el Loco Diego, el Yoni, el Pony, el 16 de Fragueiro, el Loco Julito de San Martín Tu amor Me perdí con cada beso que me diste Que era en tu cielo y tú te fuiste Caí en el lapismo de la soledad Curaste amarme y te rendiste Que hoy duele sentir Que ya no tengo alas sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Que ya no tengo alas sin ti Sin ti